Os voy a contar el cuento popular Chivo Chibones, adaptado por Olaya González. Y dice así, había una vez tres chivos chibones que vivían en lo alto de una montaña. Había un chivo chibón pequeño, un chivo chibón mediano y un chivo chibón grande. El chivo chibón pequeño tenía la chiva chiquita y unos cuernos muy cortitos. El chivo chibón mediano tenía la chiva mediana y unos cuernos ni largos ni cortos. Y el chivo chibón grande tenía una chiva larga y unos cuernos grandes y retorcidos. Un día los tres chivos chibones decidieron bajar de la montaña. Al otro lado del puente había una hierba que parecía buenísima, Pero en el puente vivía un ogro. El ogro estaba siempre vigilando el puente y no dejaba pasar a nadie. Aún así los tres chivos chibones decidieron engañarlo. El primero en intentar cruzar el puente fue el chivo chibón pequeño, con su chiva pequeña y sus cuernos pequeños, haciendo con las patitas patín, 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 patín. ¿Quién hace patín, patín, patín por mi puente? Soy yo, el chivo chibón pequeño. Pues te voy a comer. ¡Ay, no, 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 no! Espérate por mi hermano, el chivo chibón mediano, que está mucho más gordo que yo. ¡Uy! Está bien, hace mucho que no pasa nadie por aquí y un chivo mediano es mejor que un chivo pequeño. ¡Pasa, pasa! Y el chivo chibón pequeño cruzó el puente, haciendo con las patitas patín, 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 patín. El siguiente en cruzar el puente fue el chivo chibón mediano, con su chiva mediana y sus cuernos medianos, haciendo con las patitas patán, 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 patán. ¿Quién hace patán, patán, patán por mi puente? Soy yo, el chivo chibón mediano. Pues te voy a comer. ¡Ay, no, 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 no! Espérate por mi hermano, el chivo chibón grande, que está mucho más gordo que yo. Y tengo ya mucho hambre, pero está bien. Un chivo grande será mejor que un chivo mediano. ¡Pasa, pasa! Y el chivo chibón mediano cruzó el puente, haciendo con las patitas patán, 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 patán. El tercero en llegar fue el chivo chibón grande, con su chiva grande y sus cuernos grandes, haciendo con las patitas patón, 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 patón. ¿Quién hace patón, patón, patón por mi puente? Soy yo, el chivo chibón grande. Pues te voy a comer. A ver si te atreves, dijo el chivo chibón grande. El ogro empezó a correr por el puente. El chivo chibón grande bajó sus cuernos y le embistió una cornada, que el ogro salió volando por los aires y nunca más se supo nada de él. El chivo chibón grande. Se juntó con el chivo chibón mediano y el chivo chibón pequeño y comieron tanta, tanta hierba que se convirtieron en tres chivos chibones enormes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.